Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón. Como de costumbre, todas las noches con ustedes para analizar los temas más importantes en Estados Unidos, Latinoamérica, el mundo entero. Vamos a comenzar inmediatamente con el análisis que hemos tenido para esta hora de la noche. Y el tema que ha tomado titulares durante las últimas horas es que han visto aviones rusos aterrizar en Venezuela, lo que comienza una práctica, prácticas de maniobra, los rusos cerca, cerca de los Estados Unidos. O sea, al ladito, en la casa de al lado están practicando los rusos. Carlos Chardón, ¿esto es porque verdaderamente los rusos quieren meterse en ese lío de Venezuela? ¿O es un mensaje que los rusos le están enviando al gobierno americano? Tu análisis, buenas noches. Al real, muy buenas noches. Mira, lo que está pasando es interesantísimo para empezar. Los dos aviones que son parte de un grupo de otros aviones, hay dos de los aviones que tienen la capacidad de llevar bombas atómicas y hidrógenos. Son bombarderos. Son unos bombarderos inmensos. Y se han enviado con alrededor de 100 personas para las maniobras que se supone que Venezuela lleve a cabo. Esto es todo parte de la transferencia de la compra mediante, por supuesto, mediante crédito de equipo militar ruso para sustituir al equipo militar americano. Hace 40 años, esto mismo, hace 60 años, esto sucedió en Cuba también. Este es uno de los factores. Ahora bien, eso que se sucede en Venezuela tiene varios aspectos. Número uno, se da al mismo tiempo que se dio las elecciones de ayer, del domingo, donde el partido de aliados, los partidos aliados al presidente Maduro sacaron a tres cuartas, cuatro o cuatro quintas partes de los votos. Sí. Y una abstención bastante grande, según... Bueno, la abstención fue del 70%. Siete de cada diez personas elegibles para votar en Venezuela no votaron. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición decidieron que no iban a concurrir a las urnas. La votación se dio entonces como un ejercicio democrático maravilloso porque no había más nadie. Claro. Así que el grupo que lo presidía unos salvadoreños dijo, dijeron que fue un ejercicio democrático de primero. Ese es uno de los factores... Que de hecho estoy viendo videos de las casillas y estaba vacío. Los centros de votación, ¿te acuerdas de aquellos tiempos donde las filas, las colas eran larguísimas? Pues mira, estoy viendo, estamos viendo visuales vacíos aquellos allí. Eso es correcto. Así que eso es parte del show que está montando esta administración, el ataque que hizo la vicepresidente Delcy Rodríguez, porque dije, miren a Venezuela, están señalando los problemas que hay en Venezuela, pero no están hablando de lo que le ha hecho a los países europeos, a los migrantes, ni lo que Estados Unidos le está haciendo a los migrantes, concentrados al sur de sus fronteras. Es todo parte de una lucha que hay, donde Venezuela se ha convertido en uno de los mecanismos de ataque a Estados Unidos por parte de Rusia. Venezuela está perdiendo su identidad. Eso es número uno. ¿Qué pasa también? Crimea. Crimea. Hace unos años, Rusia se quedó con la península de Crimea. en el Mar Negro. La península de Crimea era parte de Ucrania. Después Rusia trató de quitarse con Ucrania en su totalidad. Los ucranianos la rechazaron. Europa dijo que no lo iban a aceptar. Estados Unidos también. Pero con todo eso, Rusia domina parte de la parte este de Ucrania, que colinda con Rusia. Pero lo importante de esto de Ucrania que te menciono es que salieron a relucir unas fotografías aéreas que hay de los misiles que se están estableciendo en la península de Crimea. de suficiente alcance para defender la entrada del Estrecho de Kirk, que es el estrecho que entra al Mar de Azov. Un mar, un mar pequeñito que hay pegado al Mar Negro. Ese, ahí fue donde sucedió hace una semana el ataque de los barcos rusos que le dieron a unos barcos ucranianos. y que se quedaron con los barcos ucranianos y tienen todavía presos a los que estaban a cargo de esos barcos. O sea que oficialmente Rusia está en guerra con Crimea, con Ucrania, está en guerra. Bueno, lo que hace Rusia es que utiliza a otros países para esa guerra. Mira lo que también está haciendo. Por primera vez ha habido un problema en el norte del Mar del Japón. Rusia insiste en quedarse con unas islas que Japón siempre las ha reclamado. El Mar del Japón queda al norte del Mar de la China y colinda con él. Ahorita te voy a decir por qué es que te mencioné el Mar de la China. Esas islas, ya Estados Unidos está enviando un destroyer con todas las de la ley para defender a esas islas. Igual que está enviando otro a Ucrania para defender la entrada al Mar Negro y no permitirle a Rusia que se quede no solamente con el Mar de la China, sino con el Mar Negro, que es el que cuando ustedes ven una fotografía de Turquía, el estrecho que hay entre Turquía del Oeste y Turquía del Oeste, es el que da acceso al Mar Negro, que es un mar internacional. Pero ahí también está enviando también un destroyer, Estados Unidos. Y te mencioné el Mar de la China porque en el sur del Mar de la China, la China tú sabes que desde hace más de un año estamos comentando. Fabricó unas islas. Fabricando islas para extender el dominio del mar de todo eso. Lo que hay en realidad es que le están prendiendo muchísimos fueguitos diferentes a Estados Unidos porque el presidente Trump no se había confrontado con suficientes puestas con Putin. Claro, aparte de que al presidente Trump lo están teniendo entretenido en otros asuntos. Ese es el problema. Y Putin se da cuenta. Y por eso es que es tan importante lo que sucede ahora mismo. En este instante, el chief of staff, el jefe de gabinete de Trump, dijo que se iba, no consiguen quien lo sustituya. Y Trump tiene encima todos estos problemas que tiene con el investigador. Y lo está investigando por los líos de las elecciones con Rusia. Pero tú estás disponible, cualquier cosa, Carlos, tú estás disponible. ¿Para qué? ¿Para jefe de gabinete? No, 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 yo tengo un candidato. ¿Y quién es el candidato tuyo? ¿Cómo es que se llamaba aquella muchachita? Stormy Albo. Stormy Daniel, ok, Stormy Daniel. Esa misma. ¿Qué te parece a Stormy Daniel como jefa de gabinete? Bueno, hay que ver porque parece que nadie, nadie quiere, nadie quiere, Carlos. Bueno, tal vez Christie lo acepte, el que era gobernador de Nueva Jersey. Así que Christie se tiró también para candidato en contra de Trump originalmente. Tal vez el gobernador Christie le guste. Christie fue, y esto es bien importante, en este instante donde a Trump lo está acusando de tantas cosas. Primero, que es político, y segundo, que fue fiscal federal. Sí. Y se conoce la ley federal de adentro para afuera y de afuera para adentro. Pero ¿quién va a querer ese puesto cuando cualquier persona que entra a trabajar con Donald Trump, la prensa lo es barata? Bueno, mira, pero verdaderamente una persona como Christie, a quien la prensa le ha dado como... Que es un político, y los políticos hay que reconocer que tienen el cuero duro. Y lo que tiene es piel de rinoceronte. Pier de rinoceronte. Exacto, pierde rinoceronte y no es tan fácil uno darle, porque mira que al Rudolf Giuliani le han tratado de dar duro también y ha aguantado ahí también. Y le resbala. Christie y Giuliani son muy parecidos en eso, ¿eh? Christie mucho más simpático que Giuliani porque se pasa el tiempo de chiste. Christie, mira el planteamiento principal que tú me haces al principio, Venezuela y los aviones, hasta donde llegamos, porque todo esto está atado. Toda esta situación está atada. Al mismo tiempo, una espía rusa, de unos 30 años, que se había negado a hablar con los investigadores de Estados Unidos, parece que mañana se va a declarar culpable. María Putina, no se sabe qué es lo que ella sabe, no se sabe qué es lo que ella pueda decir, pero María Putina, quien está haciendo la investigación, no es el fiscal Muller, sino que Muller la refirió al fiscal de Washington D. Igual que había referido a Cohen, el abogado del presidente, al fiscal del Distrito Sur de Manhattan, y mira lo que logró el fiscal del Distrito Sur de Manhattan, muchísimo más de lo que había podido conseguir Muller. Vamos a ver qué pasa con la señora Putina. Son muchas las cosas que tiene el presidente en su derredor. Bueno. Estos son los problemas que hay. Así mismo es, Carlos. Antes de continuar, voy a leer algunos comentarios que tenemos por aquí. Dice Hannah Rivera, desde South Carolina. Esta boricua les manda saludos. Todo el mundo busca solamente el poder, mientras la gente pobre se muere de hambre. A que no hablan de lo que en realidad vale la pena, el sufrimiento de la gente, en especial los muy pobres. En vez de estar hablando de otra gente, de otra tienda su gente, no sé, Hannah. Bueno, te invitamos a que tú puedas compartir también si tienes algo que decir. 305-900-4541 es la línea telefónica. Xiomara Delgado dice, excelente programa. Gina Sedeño está ahí porque ya invirtió 5 billones de dólares en Venezuela. Se refiere a Vladimir Putin. El Trudy Sierra dice, buen programa. Xiomara Delgado dice que tiene piel de cocodrilo, refiriéndose a los políticos. Marta Jaramillo. Si dejen de comprar carros y aviones en vez de comprar comida para estas personas que se están muriendo de hambre. Y no hay medicina, refiriéndose a la situación que pasa en Venezuela. También vamos a ver por aquí. Fernando González Saya, desde Juana Díaz, Puerto Rico. Pero si Rusia defiende esta barbarie que está cometiendo Maduro, es algo increíble. En It Mercado dice, demasiado tiempo han esperado para ayudar a Venezuela. El comentario que hace Fernando, Carlos Chardón. Rusia se une con un país como Venezuela que comete tantas barbaries como ellos dicen con sus ciudadanos, su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia apoya dictaduras como esta? ¿Por qué Rusia apoyó en un momento dictadura como Cuba? O sea, ¿por qué? Cualquier cosa, con tal de que se encontre Estados Unidos, porque Estados Unidos es su enemigo principal. Eso de que Putin y Trump son amigos. Mira, uno puede ser amigo a nivel personal. Pero cada uno representa un país que tiene sus propios intereses. Y esos intereses hacen a Rusia y a Estados Unidos enemigos. Como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se pueden ir a comer, pero en la cancha no son amigos. Y eso es así. Donald Trump y Vladimir Putin en la cancha no son amigos. No pueden serlo, porque representan intereses diferentes. Por eso es que el presidente Trump insiste en ayudar a Arabia Saudita, aunque no hay ninguna duda del asesinato del periodista este. ¿Por qué? Porque si se retira Estados Unidos de Arabia Saudita, se mete Rusia. Y eso es una cosa que Estados Unidos no puede darse el lujo de que eso pase. Bueno, es como... Siempre... Y Maduro, por supuesto, se une a todos los enemigos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y como si eso no fuera suficiente. La situación de la telefonía de Huawei, se complica más. China acaba de amenazar a Canadá. Si no liberan inmediatamente a la vicepresidente de Huawei, porque China dice que no tienen nada en contra de ellos. Lo que China quiere evitar es que le envíen a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos va a ser procesada por haber violado las normas en cuanto a Irak y haber hecho negocios con Irak. ¿Cómo puede amenazar China a Huawei? O sea, China a Estados Unidos por la vicepresidenta de Huawei. O sea, ¿cómo puede a Canadá? Debo decir, a Canadá. ¿Cómo puede amenazar? ¿Qué amenaza le puede hacer? ¿Qué le puede quitar China a Canadá? No, no. No comprarle... A Canadá tiene unos graneros más grandes en el centro de Canadá. Es no comprarle los productos agrícolas a Canadá. Ponerle un arancel como hizo Trump. Claro que sí. O no comprarlo. Es decir, no vamos a comprar nada en Canadá. Bloqueo a Canadá. Pero mira, mira lo que pasó inmediatamente a los dos, tres días. De lo de la señora vicepresidente Huawei. En la China acaban de prohibir la venta de siete diferentes teléfonos. ¿De quién? No es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia. Huawei importantísimo. Apple importantísimo. Están compitiendo. Para uno y para otro. Claro, pero ponte a pensar. Hoy la tecnología china es tan grande porque nosotros fuimos a China a que nos construyeran nuestros iPhone. Eso es correcto y nosotros le dimos todo. Le dimos a China, le dimos a China el mapa completo para construir un buen teléfono. Porque por baratear, por economizar, Steve Jobs y cuando estaba vivo y toda su gente se llevaron la manufactura hacia China para comprar más barato y vender más caro aquí en Estados Unidos. Ahora están teniendo competencia. Y no hubo presidente que le dijera a Steve Jobs, si te llevas eso para afuera, te voy a poner impuesto cuando lo vuelvas a traer. No, no hubo quien se lo dijera. Obama no estaba dispuesto a hacer eso, ni Bill Clinton, ni George Bush. ¿Qué es lo que pasó? Pues mira, ahora Estados Unidos dice, no, 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 no. Yo te pongo impuestos. Los aranceles. Ahora, Carlos, lo que te pregunto, lo que te pregunto aquí en este, en este caso. ¿Es normal que un país como China o cualquier país amenace de tal forma a otro país con hacerle un bloqueo por un ejecutivo de una compañía de celulares? Es que la señora Wey no es un ejecutivo cualquiera. ¿Y qué es? Lo primero que tenemos que entender, las corporaciones en la China son en gran medida parte de la proyección del gobierno de la China. Hay una unión entre uno y el padre de la señora Wey era uno de los proveedores principales de productos para el gobierno de la China. Y ha estado atado al gobierno de la China por los últimos 40 años. No hay diferencia entre Huawei y el gobierno de China. Contrario como la hay entre Apple y el gobierno de Estados Unidos es otro sistema, no es el sistema nuestro. Y por eso es que cuando se amenaza a Huawei, ¿te acuerdas que hubo otra también que Putin le pidió a Estados Unidos que dejar entrar los productos? Una compañía china, ZTE o algo a Fiera. Sí, sí. Esa compañía también está integrada al gobierno de la China. Ahora, por otra parte, Carlos. Una mujer como esa, como la vicepresidenta de Huawei, extraditada hacia Estados Unidos. ¿Qué secretos chinos podría ella saber? Alguien no le extraditan, no le extraditan, no la van a extraditar para sacarle secreto. Ni para sacarle información, ni que ella confiese que los chinos espían a la gente. No, 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 bajo ninguna circunstancia. A ese nivel eso no se hace. A ese nivel lo que se le da es un escarmiento. El que, lo mismo que esta señora, que es la jefa de finanzas de una de las compañías más grandes del mundo, puede ir a la cárcel en Estados Unidos. De esa manera puede ir a Ray Cruz y negocia con Irak, con Irán. Ese es el mensaje que Estados Unidos está mandando con esta señora. Si esta señora tan importante puede ser procesada en Estados Unidos por negociar con el régimen de los ayatolas de Irán, puede ir a Ray Cruz y negocia, aunque sea tan y tan chiquito. Pero pregunta, si un ciudadano de otro país, Carlos, un ciudadano chino, un ciudadano de otro país, o vamos a poner tailandés de donde sea, si un ciudadano de otro país hace negocios con Irán, ¿por qué Estados Unidos tiene que darle prisión a esa persona cuando es un ciudadano que no es de Estados Unidos, cuando es un ciudadano que no está en la jurisdicción de Estados Unidos, que no es ciudadano americano, que no es residente, que no hizo sus negocios estando en territorio americano? Cuando es un ciudadano pequeño, lo puede hacer. Cuando una corporación que tiene negocios en Estados Unidos es extravitable. Claro, en ese sentido, si una persona abre una corporación en Estados Unidos, tiene que dejarse llevar por las leyes de Estados Unidos. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo o en la luna. Mira, hay una ley americana que dice que si tú le pasas dinero por debajo de la mesa a cualquier país latinoamericano del mundo, del mundo, para obtener un contrato, tú vas a ser procesado en Estados Unidos. Entonces, está prohibido. Lo que hizo, por ejemplo, Odebrecht, que es una corporación brasileña. Eso, si lo hace una corporación americana, lo procesan en Estados Unidos. Ok. Y tú, viste lo que pasó ahora, este fin de semana en el Perú también. Como resultado del dinero que pasó Odebrecht a varios políticos, el presidente Vizcarra presentó una enmienda a la Constitución. Número uno, no es reelegible ningún miembro de la Asamblea. Número dos, completamente ileal que reciban dinero de fuera. Así que eso es producto de Odebrecht. Bueno. Los países están comenzando a reaccionar a la Odebrecht. Carlos, la próxima vez que vengas a Miami, en el aeropuerto... Mírate en el aeropuerto, tú llegas por el aeropuerto de Miami, ¿verdad? Sí. Pues mírate en el aeropuerto la remodelación que están haciendo, bien bonita. O sea, y es preparada por Odebrecht, el único lugar donde Odebrecht no es corrupto, en Miami. O sea... Oye, voy a cambiar ahora mismo a Macron, porque me estás obligando a decirte que sepas tú. Por eso, por eso... Tú dices... ¿Qué le pasó al presidente? ¿Qué le pasó al presidente Macron? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tiraron a las calles cientos de miles de personas a protestar el impuesto sobre la gasolina. Pero también están protestando por una cosa por la cual se protesta en América Latina, muy a menudo, y ha hecho que caiga en gobierno. Que es aumento en las contribuciones para el retiro. Que eso está pasando en todos lados. Lo otro que está protestando es que hay un impuesto. Cuando tú trabajas horas extra, hay un impuesto adicional. Carlos, bueno, te perdí por un momento. Vamos a ver si te consigo por aquí. Ok, lo hemos perdido a Carlos Chardón por un momento. Vamos a marcarle nuevamente para tener la conversación con Carlos en este momento y hablar con él. Lo hemos perdido. Bueno, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Macron, estamos hablando de lo que está pasando en Rusia, en Crimea. Bueno, de todo eso estamos hablando, así que aquí está. Ya lo tenemos por aquí. Creo que lo tengo por aquí. A Carlos. Carlos, estás por aquí, ¿verdad? Ok, vamos a contactarlo. Usted está escuchando Noticias Generación News. Le agradecemos a todos ustedes que siempre estén con nosotros. Recuerde, este video que usted está viendo, tanto en Facebook como tanto en YouTube, usted le puede dar compartir. Lo puede compartir con todas las personas que usted tiene en su muro para que más y más personas tengan la información que nosotros siempre tenemos para ustedes aquí a través del canal de Noticias Generación News, tanto en Facebook como tanto en YouTube, donde todas las noches transmitimos y usted puede ver nuestras noticias para que usted también pueda analizar, pueda seguir todo esto. Ya estamos contactando a Carlos Chardón, que se nos ha complicado un poco la transmisión. Bueno, ya está. Aquí está. Bueno, en otras noticias que también han salido durante las últimas horas, ya tengo que decirles que nadie habla de la caravana de inmigrantes. O sea, no hemos visto gente hablando de la caravana de inmigrantes. Yo no sé lo que lo que ustedes han visto de la caravana, pero sí ya se ha dicho cuánto le cuesta al gobierno de Tijuana. De eso vamos a hablar en breve, pero vamos a seguir hablando de lo que le pasó a Macron en Francia. Oye, Carlos Chardón, ya te tengo nuevamente en línea. Oye, la gracia le ha salido a Macron en concesiones que van entre los ocho y diez mil millones de euros. Guau, ocho y diez mil millones de euros, que es mucho más que dólares. Eso es. Por eso yo creo que este error político que hizo Macron de seguir, de imponer este impuesto que es lo que se llama el impuesto del carbón para que la gente consumiera menos a él, le ha causado un gasto extraordinario a Francia. Mucho más, ¿por qué? Porque a quien acepta definitivamente es a la clase trabajadora. Y estos son los que se tiraron a la calle. Los estudiantes y la clase trabajadora. La clase media alta y la clase alta no le afectan estos impuestos porque tienen el dinero con que pagarlo. Le afecta a la clase pobre, a la clase pobre y a la clase trabajadora. La que vive del peso a peso. Es lo que ha pasado en Puerto Rico por el impuesto del 11 y medio por ciento de las ventas sobre las ventas. Es la clase pobre quien paga eso. El rico no le importa, ¿eh? Una cosa como esta puede hacer que pierda un gobierno, Carlos. Al paso que va, va a ser muy difícil que Macron se pueda reponer. Sumamente difícil. Sí, porque estamos hablando de que un bravucón como Donald Trump, eso no le quita votos, por lo menos dentro de su grupo, sino que su grupo lo ve bien. Pero cortarle el seguro médico a miles de personas, eso sí le resta votos. Definitivamente le resta votos. Que es lo mismo que está pasando en Francia con la gasolina. Bueno, esa fue la campaña que hicieron los demócratas de que los republicanos querían eliminar Obamacare y eliminar Obamacare quería decir que mucha gente iba a tener que pagar muchísimo más por los seguros médicos, ¿ves? Y con eso ganaron 40 escaños en la Cámara, ¿eh? Con eso ganaron el Congreso. Así es. Carlos, Tijuana, ¿qué está pasando en Tijuana con la caravana de inmigrantes? A la prensa ya no le impuesta a Pedro. Nadie está hablando de eso. Al alcalde de Tijuana y al gobernador del estado de Baja California, ¿sabes cuánto le cuesta diariamente lo que quedan de la caravana? ¿Cuánto? 40 mil dólares diarios. ¿40 mil dólares diarios? Vamos a llevarlo, oye, en 10 días, 40 mil es ¿cuánto? 400 mil. Cuatro. En 20 es 800 mil. En, en, son 1.2 millones al mes. En 25, hay 25, ahí es donde llegaste. Sí. ¿Por qué tú crees que entonces había gente de Tijuana que le está tirando piedra a los de la caravana? Porque esos impuestos no pagan ellos, ¿eh? ¿Le van a subir los arbitrios? Le ha, le, y ha subido también. No hay de otra, o el gobierno federal pondrá ese dinero. ¿Dópez Obrador mandará el dinerito? No creo, lo peor, está calladito, calladito. No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada a, 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 y este es uno de los problemas que tiene, ¿por qué? Porque él sabe que eventualmente la caravana se va a disipar y va a desaparecer. Así que, ¿para qué él embarrarse con este tema si esa caravana va a desaparecer? La caravana le sirvió a Trump para ganar el Senado, por lo menos dos escaños más. Sí. Hizo buena campaña con eso. Sí, le sirvió para, para frenar la ola azul. Y le sirvió para frenar la ola a Trump. Sí. Y los medios de prensa ya no hablan de la caravana porque la caravana no es un tema. No les importa. Oye, no les importa. Una de las noticias que yo escuché en estos días fue que le molestó a la gente más o menos de CNN, en el sentido de que cuando le preguntan al representante Schiff, que es el del comité de lo judicial, que sería el que vería un residenciamiento del presidente en la Cámara, le preguntaron al presidente Schiff, al representante Schiff, que cómo él veía las posibilidades de un residenciamiento y Schiff le dijo, no las veo. Lo que se ha hecho, que es de lo que acusan a Trump ahora como ilegal, que es ilegal, el pago a las dos señoras a través de el abogado para evitar que ellas hablaran. Para evitar el escándalo de la campaña. Correcto. Si él lo hubiera hecho personalmente, no es ilegal, porque hubiera reclamado de que ellas lo estaban chantajeando. ¿Ves? Sí. Eso, aunque una violación a la ley de donaciones, no es lo suficientemente serio para un residenciamiento. Por eso es que la speaker Pelosi no habla de residenciamiento ni para salvar su vida. En este momento, esa no está en opción. No, y entonces, en una entrevista que le hicieron anoche al que era jefe del FBI, que fue el que Trump destituyó, hizo un comentario que me estuvo muy interesante. Si hay una intención de residenciar al presidente, y se comienza con eso, por lo menos una tercera parte del electorado va a decir que este es un intento de un golpe de Estado. Y eso va a dividir a la nación muchísimo más. Y esta nación no necesita estar dividida. El comentario del Comi fue, vamos a esperar las elecciones 2020 y se le voten contra. Pero yo te voy a hacer un comentario que a nadie le gusta hacer. ¿Cuál es el proceso de residenciamiento? Tiene que ser... Así que formulan cargos en la Cámara, se vota por esos cargos, por mayoría se envía al Senado. Y los demócratas van a ser mayoría, ¿eh? Tienen 40 de mayoría. Y en el Senado, ¿quién tiene la mayoría? El partido republicano. 54 votos de 100 votos. Pero hay otro elemento también. Para que el Senado te contene, necesitas 67 votos. Dos terceras partes para condenar al presidente. ¿De dónde los van a sacar? Necesitas un par de republicanos ahí que salgan. Y no creo que nadie vaya a hacer eso. Precisamente. Toda esta cuestión de residenciamiento es una patraña de la prensa para seguir ganando dinero. Claro, la prensa trae el tema, pero no hay ambiente para eso. Es que mecánicamente no es posible. No se puede. No hay los votos. Y yo soy de los que pienso. A menos que haya una... A menos que haya una decepción masiva de los republicanos en contra del presidente y eso no se va a dar. Y yo pienso como James Comey. Si quieren sacar al presidente, háganlo en el 2020. ¿Que lo hagan en el 2020? Sí. Sí, que lo hagan en el 2020, sí. Con el poder del voto. Ese es número uno. Número dos. Los demócratas han aceptado que los dos cargos que se le pueden hacer al presidente no son suficientes suficientemente fuertes políticamente para el residenciamiento. Otra palabra. Aceptan que ellos tal vez no tengan ni los votos en la cámara porque los dos delitos políticamente no son tan serios como dice la ley. Y el residenciamiento no es un asunto legal. Sí. Es un asunto político. El residenciamiento no va, Carlos. Es lo que me estás diciendo. No va, pero ¿por qué lo menciona la prensa constantemente? Porque eso eso vende sueño a la audiencia. Vende sueño a la audiencia. La gente está en un vilo. ¿Cuándo lo van a residenciar? No lo van a residenciar nada. No hay los votos. No hay los votos. Así es. Bueno, Carlos, déjame, fíjate, vi una foto hoy que me pareció lo más interesante. Voy a ver si a las personas que nos están viendo puedo ponerle la foto. me pareció la foto lo más interesante y es una foto donde aparece el padre de un niño, el padre de un niño inmigrante. El niño se llama, el padre se llama Daniel Méndez. Tiene en su en su mano a un bebé de un par de semanas hicieron un hueco por debajo de la cerca fronteriza y por ahí metieron al bebé. Por ahí, mientras la novia de él esperaba el bebé del otro lado, según la noticia que sacó la BBC, claro, la BBC no lo analizó como yo lo voy a analizar. La BBC puso el reporte como una historia de interés humano de un padre tratando de salvar a su hijo. Así es como lo puso el padre tratando de salvar a su hijo. El padre en el reportaje que saca la BBC se llama Daniel Méndez el padre. El padre no puede entrar a Estados Unidos porque tiene una orden de arresto en Estados Unidos. Manda el bebé por debajo de la cerca de la verja fronteriza la novia de 23 años o 22 la espera del otro lado sabiendo que la patrulla fronteriza estaba ahí y que la iba a arrestar para ser arrestada en Estados Unidos con el bebé en Estados Unidos sabiendo que ese niño lo van a separar o si no lo separan lo se lo dejan a ella pero se lo van a dejar a una persona que no es su madre porque en la nota no se habla de su madre pero si lo separan de ella también el gobierno es malo y todo esto adrede adrede carlos esta noticia no le dan adelante lo más interesante es cómo se enteró la prensa que esos hijos interesante porque bebé se tenía la cámara del lado de acá cuando él estaba haciendo el hoyo y ahí retrataron estoy mostrando la foto en este momento oye eso eso es específicamente una noticia fabricada y no me extrañaría que la misma prensa fuera quien la generara increíble así es así es eso es traficar con niños debería ir el preso el padre y debería ir el preso el periodista también por traficar con una criatura que no puede defenderse así es bueno y los amigos que quieran ver la noticia la noticia fue escrita el 9 de diciembre en el 9 de diciembre y está en foxnews.com quienes también recogieron la noticia que escribió que escribió te voy a decir quien escribió ah ya veo la prensa asociada prensa asociada fue quien escribió la noticia y la noticia empieza diciendo es en San Diego un niño de 8 meses eh Daniel aunque el niño se ve más pequeño en la foto eh fue fue eh pasó por debajo de la cerca cuando su padre Daniel Méndez de 22 se lo pasó a su novia Yesenia Martínez quien estaba al otro lado de la de la verja el pasado viernes ahí estamos viendo ustedes están viendo eh la la niña el niño no tiene 8 meses porque el niño es un niño y la foto estoy la foto tiene un crédito dice la foto el crédito es de Rebeca Blackwell de prensa asociada y dice el inmigrante hondureño Joel Méndez de 22 pasando su niño de 8 meses pero no es un niño de 8 meses porque este niño tiene semanas si fuera 8 meses ya caminaría eh es un bebé un infante pasándola por debajo de él por un hoyo eh a la al muro fronterizo a su pareja Yesenia Martínez de 24 quien está en el otro cruz en el otro lado del cruce el pasado viernes ese es el crédito de la foto eh y ustedes la ven ahí la estamos mostrando en pantalla eso se llama tráfico humanos si y es lamentable Carlos que que la prensa se preste para hacer el 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 juego el show de el show este no 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 lo que es lamentable es que la justicia en Estados Unidos no haya procesado a los que a los que participaron en lo que es tráfico humano oye aquella señora al otro lado es la novia del señor y esta es una criatura de meses con quien tuvo ese señor esta criatura con la novia o con otra con otra y esta no es la y no en la nota no se habla de esta mujer como su madre se habla como su compañera la compañera de 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 este hombre de Daniel Méndez y la mamá del niño donde está también oye Ray no hagas preguntas imprudentes porque lo que va a salir es lo que te estoy diciendo tráfico con seres humanos con criaturas así es eso es lo que eso es un ejemplo del tráfico con seres humanos así es a los amigos que nos están viendo en este momento voy a poner otra foto más en esta foto se ve más clara el hombre con el bebé que está con un con un biberón y y hay un hoyo que hicieron por debajo del muro y por ahí este se metieron bueno increíble esto así que Carlos será hasta mañana cuando analizaremos nuevamente lo que está pasando definitivamente vamos a ver lo que dice la bueno mañana es que la rusa va entonces a testificar tal vez ya a esta hora tendremos alguna idea de que es lo que ella está testificando veremos los resultados de lo que está pasando oye así de pasada si si quien ganó quien ganó el juego de de fútbol el boca el boca perdió el boca perdió ahí el el boca perdió el river el river ganó así que en allá en el Bernabéu sí y no hubo un solo incidente ni problema no nadie se atrevió nadie se atrevió había oye pero había cuatro mil policías fíjate una cosa que 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 es verdad que que imagen tienen estos dos jugadores estos dos equipos definitivamente así es así que ya lo saben para los que no vieron el juego river venció a boca en la final de la copa libertadores así que todo fue lo más lo más bien allá los argentinos que pudieron ver el juego lo hicieron viajando yo estaba en el supermercado ayer y y vi un hombre con un radiecito apegado a la oreja un transistor y yo me imaginé que era argentino y no no era argentino era colombiano pero estaba escuchando el juego del river y el boca así que todo el mundo estaba pendiente a definitivamente todo el mundo estaba pendiente al partido ese así que vamos a ver bueno carlos que tengan una buena noche y mañana analizaremos un placer seguro que sí ahí estaba carlos chardón en vivo con nosotros aquí a través de noticias generación news un mensaje importante que tengo para todos ustedes si las deudas no te dejan en paz te tengo una noticia yo consolidé mi deuda con php expertos financieros que me ayudaron identificaron mis deudas y entraron en negociaciones con mis acreedores ahorrándome hasta un 70% en las deudas baja tus pagos negocia tus deudas como con los expertos ellos se encargan de ellos de eso ellos llaman negocian por ti ellos dicen esto es lo que tenemos para pagarte todo este tipo de cosas y puedes bajar tus pagos mensuales llámanos al 786-584-6769 repito el número de teléfono 786-584-6769 yo lo hice gracias a php dos expertos en consolidación de deuda que tengan todos buenas noches las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos noticias generación news con las voces que te informan no 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 Gracias.